hola amigos que tal bienvenidos un día más a sky hammer hoy tenemos un vídeo con una gran cantidad de temas interesantísimos os voy a dar mis primeras impresiones sobre final fantasy 16 después de unas 8 horas de juego aproximadamente como siempre esto no es una crítica final ni mucho menos es simplemente unas primeras impresiones del juego y no de la demo vamos a ver también un par de artículos que han publicado en tweet town sobre los resultados de playstation porque parece ser que incluso dentro de estos resultados que nos han intentado vender como un éxito absoluto hay algunas sombras que vamos a tratar vamos a hablar también del proyecto cronos un nuevo proyecto de playstation en el que llevan trabajando ya algún tiempo que está basado en el juego en la nube hace poco hablábamos de que playstation iba a permitir retransmitir tus juegos en la nube a 4k pues ahora sabemos algo más sobre este proyecto cronos y vamos a ver qué nos cuentan vamos a ver qué implicaciones puede tener esto y vamos a hablar también de final fantasy 7 remake llegará a xbox no llegará a xbox hoy sky hammer pero en agosto de 2023 estamos hablando de nuevo sobre final fantasy 7 remake pues sí porque una cuenta de xbox regional de brasil concretamente ha publicado una imagen de final fantasy 7 así que ha levantado todas las sospechas y eso es lo que vamos a traer en el día de hoy así que yo te invito a que te pongas cómodo a que le des un fuerte like a este vídeo ya que te suscribas porque ahora sí que sí sin más dilación comenzamos bueno amigos vamos a empezar hablando de final fantasy 16 y antes que nada aquí tenéis mi perfil en exo face donde podéis ver mi progreso tanto los juegos de playstation como en los juegos de xbox ya sabéis que hay gente por ahí por internet por twitter que dice que yo juego mucho más a playstation que a xbox pero debido a razones de youtube entre comillas o porque xbox me paga o lo que sea digo que prefiero xbox aquí estáis viendo que tengo prácticamente 500 trofeos más en juegos de xbox por lo tanto está claro que juego más en xbox si no sería imposible conseguir más trofeos en xbox o sería muy complicado pero lo importante es que veáis que hasta anoche pues yo llevaba 8 horas de final fantasy 16 y os voy a dar mis impresiones sobre final fantasy 16 lo primero que debo decir sobre final fantasy 16 es que lo estoy jugando en modo rendimiento y ha tenido algunas caídas de fps algunas caídas que incluso en momentos puntuales se ha quedado la pantalla bloqueada durante un segundo medio segundo un segundo y un poquito más quizá lo cual ha sido un tanto incómodo no ha pasado muchas veces pero dos o tres veces en estado en estas ocho horas si me ha ocurrido por otro lado gráficamente no tengo ninguna pega quizá haya más luces que en otros juegos pero entiendo que esto también es parte del diseño artístico que han decidido para este juego me gusta el diseño de los personajes en general no tengo pegas en el apartado gráfico y el juego me está enganchando bastante lo que destaco por encima de todo es que el juego siempre me hace querer seguir jugando si yo he dejado de jugar ha sido porque no he podido seguir porque me tocaba hacer otra cosa porque he tenido que irme a la cava porque tenía que grabar vídeos tenía que trabajar tenía que hacer lo que fuera pero si por mí hubiera sido habría seguido jugando y esto es lo más importante esto es lo que más me ha llamado la atención porque cuando llevaba dos o tres horas de juego estaba pensando quiero seguir jugando no quiero dejar de jugar pero es que son ya las cuatro de la mañana y esto es con lo que yo me voy a quedar ahora mismo porque me está ocurriendo algo bastante curioso con final fantasy 16 y es que si yo miro los apartados individuales como por ejemplo el combate debo decir que el combate no me ha volado la cabeza el combate me parece bastante justito al menos por el momento me parece un combate que cumple sin más no me está encantando y tampoco me está disgustando me parece un combate que oye pues te enfrentas al enemigo al jefe a lo que sea los jefes me parecen un poquito más duros de la cuenta y hay veces que cuando le coges las mecánicas tienes que repetir muchas veces las mecánicas y esto se me ha hecho un poquito pesado entre comillas no pero a pesar de esto el juego me ha atrapado me gustan los personajes me gusta la historia que me están contando quiero saber más empiezo a entender un poco las motivaciones de clave estoy viendo lo que está pasando con y lo que está pasando con fin con la otra chica del pelo rubio corto con benedicta creo que se llama y me está gustando todo lo que estoy jugando me está gustando y esto para mí es por ahora lo más destacable de final fantasy 16 porque digo esto pues porque hay otros juegos que tienen unos gráficos impresionantes que tienen a lo mejor un gameplay espectacular entre comillas pero si no te terminan de enganchar pues qué estamos haciendo no y a mí este final fantasy 16 si me está enganchando me está gustando bastante a pesar de que como digo quizá el combate no brille al menos por el momento con una luz propia que me diga dios es el sistema mío favorito de combate no no me lo parece pero bueno en general me está gustando bastante ya os informaré un poquito más sobre lo que me va apareciendo el juego tampoco creo ojo tampoco creo que esto sea el goti ni creo que esto sea una la segunda venida de jesucristo pero tampoco creo que sea una basura infecta vale ya os diré más a medida que vaya avanzando el juego una vez dicho todo esto vamos a pasar a la siguiente noticia y vamos a seguir hablando de final fantasy en general final fantasy 7 remake que ha pasado con final fantasy 7 remake pues que la cuenta regional de xbox en brasil ha publicado una imagen con un collage con distintas fotos o si distintas capturas de pantalla de juegos en una de ellas aparece barret con la hija aparece marlene creo que se llama no y es una imagen de final fantasy 7 remake así que bueno que lo ponga una cuenta de xbox sin que final fantasy 7 remake esté disponible en xbox pues ha levantado muchas sospechas yo lo he compartido aquí en twitter si alguien no me sigue en twitter pues ya lo puede hacer esto no tiene ningún tipo de problemas que hay hammer games aquí lo tenéis todo y aquí os lo he contado hice este pequeño montaje sale también ori aquí en la esquina y lo puse ayer no es posible que final fantasy 7 remake finalmente llegue a xbox pongo lo de finalmente así concursiva porque final fantasy ya sabéis no ese juego de palabras que seguramente solamente me haga gracia a mí pero bueno una imagen de la cuenta de xbox brasil ha reavivado los rumores sobre la llegada de este juego a xbox personalmente creo que se trata de un error no creo que sea un mensaje oculto especialmente porque si así lo fuera lo habría hecho la cuenta principal de xbox no una cuenta regional una vez dicho esto phil spencer ha reiterado varias veces que está trabajando para traer estos juegos a xbox hace algunas semanas anunció un acuerdo de square enix un acuerdo de xbox con square enix para traer final fantasy 14 y los próximos juegos a xbox siempre que sea posible yo aquí añado que vendrán los juegos que no tengan contratos de exclusividades por lo tanto o de exclusividad por lo tanto final fantasy 7 rebirth que es la segunda parte o la tercera parte del remake que no sabemos cómo se llama o cómo se va a llamar yo creo que se va a llamar revengeance o alguna cosa así porque empezará por re seguro pues estos juegos no van a llegar vale al menos por ahora porque estos juegos si están si están bajo contrato de exclusividad sin embargo no podemos olvidar que sus declaraciones ante la justicia microsoft ha dicho que algunos final fantasy como el 7 remake también incluye final fantasy 16 son exclusivos de playstation y no llegarán a xbox cabe la posibilidad de que la exclusividad se acabe tras un tiempo una vez se lance la trilogía completa en playstation pero por ahora yo no contaría con ver final fantasy 7 remake en xbox lamentablemente yo creo que a día de hoy no va a llegar final fantasy 7 remake a xbox hemos hablado mucho en el pasado cuando estaba a punto de cumplirse el primer año cuando estaba a punto de cumplirse el segundo año y yo a día de hoy no contaría con ver final fantasy 7 remake en xbox quizá cuando salgan las tres partes haya un año más de exclusividad y luego lleguen pues es posible hay que recordar que persona 5 tardó siete años en llegar a xbox y no sabemos si final fantasy 16 podría llegar en algún momento hay gente que dice que final fantasy 16 es más viable que llegue a xbox incluso que la trilogía de final fantasy 7 remake pero yo quiero aquí templar las expectativas templar las esperanzas porque estoy viendo mucha gente emocionada pensando que va a llegar final fantasy 7 remake a xbox y lamentablemente esto no va a ser así si quieres jugar final fantasy 7 remake te toca jugarlo en pc o jugarlo en playstation y si quieres jugar a la segunda parte vas a tener que jugarlo en playstation porque a pc no sabemos cuándo llegará seguramente unos seis meses más tarde como mínimo quizá un año habrá que ver el contrato que tenga square enix con con sony una vez dicho esto para mí final fantasy 7 remake en general por lo que he vivido de final fantasy 16 el 7 remake está por encima pero también es verdad que quizá sea posible que yo lo esté viendo desde los ojos del corazón y no lo esté viendo con la cabeza también es posible pero esto lo ampliaré más cuando haga el análisis definitivo de final fantasy 16 que no sé cuándo llegará a lo mejor llega en septiembre voy a intentar terminar final fantasy 16 antes de que llegue starfield pero no prometo nada lo voy a intentar pero es que son muchas horas también continuamos aquí nuestro amigo evelius amigo del canal lo veis mucho por los directos por los comentarios también tenía un canal en su momento que creo que ya no continúa con él con el canal por temas de tiempo pero nos ha puesto que una imagen de sus juegos físicos y volvemos a demostrar una vez más que los usuarios de xbox compramos juegos al igual que cualquier otro usuario de cualquier otra plataforma igual que un usuario de playstation o igual que un usuario de nintendo switch quizá en xbox compremos más juegos de en formato digital por supuesto yo compro la mayoría en formato digital sobre todo en xbox pero también en playstation y en estos días he traído contenido al canal hablando sobre bueno pues un 0,5 de juegos vendidos de media en el trimestre en playstation no la mitad de los jugadores de playstation no ha comprado ningún juego en el último trimestre y esto no es no es un ataque a playstation ni es un ataque a los jugadores de playstation ni mucho menos cada uno compra lo que quiere como quiere cuando puede etcétera pero lo que sí quería reivindicar en estos vídeos que quizá haya gente que no se ha enterado muy bien yo creo que hay gente que no ve los vídeos enteros a la hora de comentar porque me comenta cosas que yo directamente digo en el vídeo pero a lo mejor no lo he dicho en el primer minuto entonces lo que yo quería comentar en ese vídeo lo que yo quería reivindicar es la defensa de bueno pues de los jugadores de xbox que si compramos juegos y hay un relato ya lo sabéis un relato entre los haters de xbox que muchas veces vemos en las redes sociales porque hacen mucho ruido y no representan a la comunidad de playstation que dice que nosotros no compramos juegos que los juegos no venden etcétera etcétera que no nadie compra ningún juego en xbox yo entonces me pregunto porque siguen saliendo juegos en xbox porque sale que te digo yo a ti porque sale un resident evil 4 remake en xbox porque si no va a vender nada no aquí vemos varias copias de resident evil resident evil 4 2 3 7 en fin vemos varios porque red de redemption 2 porque si nadie compra juegos no en fin solamente eso simplemente ponerme vosotros cuántos juegos tenéis como siempre sé que muchos de vosotros me lo comentáis hoy tengo tantos juegos y tal y yo siempre os leo encantado vamos a pasar a hablar de project chronos filtrado los nuevos detalles de project chronos la nueva función de juego streaming de playstation 5 project chronos lo ponen aquí en español yo lo visto en internet como project chronos con una h y con una u pero bueno en fin en realidad es el nombre de un proyecto interno por lo tanto quizá se usen ambos nombres según quien te esté dando la noticia varias fuentes cercanas al proyecto aseguran que son y lleva trabajando en él desde hace más de cinco años y que llegará antes de marzo en 2024 antes de marzo de 2024 permitirá jugar a nuestro catálogo de playstation 5 en la nube esto lo hemos tratado hace unos días también aquí y es que jim ryan ya dijo que tienen planes muy agresivos para el juego en la nube y lo que nos va a permitir este project chronos va a ser jugar a nuestros juegos propios en la nube con una resolución de hasta 4k esto es algo bastante ambicioso porque hay que recordar que el game pass ultimate con el xcloud game pass ultimate te permite jugar en la nube no tiene resolución 4k habrá que ver cómo lo hace playstation por ahora todo esto es un proyecto está filtrado no es una comunicación oficial sabemos que xbox también está trabajando para que podamos jugar a nuestros juegos propios en la nube pero esto para mí es un paso adelante muy importante por parte de playstation como ya comentaba en mi vídeo de hace unos días no porque xbox todavía no nos permite jugar a nuestros juegos propios si yo tengo el del ring comprado no lo puedo jugar en la nube solamente los juegos de game pass entonces aquí si es posible que playstation perdonad si es posible que playstation esté dando un paso importante adelante en el tema de la nube que luego si tú te vienes aquí a vandal y ves los comentarios hay 65 comentarios no parece ser que los usuarios de playstation estén muy interesados en esto el juego de streaming que permitirá alcanzar resoluciones de hasta 4k y que estará disponible en el futuro para los miembros de playstation plus poco tiempo después de esta prueba cerrada el medio instante insider gaming ha compartido una serie de detalles en exclusiva sobre la arquitectura de esta nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios de playstation 5 jugar en la nube con su catálogo aquí lo tenemos subitec lo ha comentado esto lo compartido yo en twitter y esto supondrá un importante paso adelante en el crecimiento de la compañía en un mercado en constante expansión el desarrollo de project chronos comenzó hace cinco años debido a la complejidad de la unidad de almacenamiento ssd de playstation 5 a pesar de la rapidez del ssd este supuso un nuevo reto que hizo que son y tuviera problemas para desarrollar la infraestructura necesaria utilizando la tecnología que había por aquel entonces bueno el tema de sony y la nube no es algo nuevo porque en el pasado ya vimos que salió online salió gaikai también salieron varias empresas estoy hablando de hace cuánto puede hacer 10 años así y luego sony compró algunas de estas empresas no recuerdo creo que fue un gaikai pero no me acuerdo al 100% hace unos 10 8 años que compró a gaikai y luego ya empezó a trabajar con el tema de playstation now en la nube esto en su momento fue una verdadera locura pero a día de hoy a pesar de que sea magia entre comillas nos pareciera magia en su momento hace 10 años no cómo vas a jugar a una con playstation 3 jugabas al batman arkham en remoto no jugabas en la nube esto era una locura en su momento pero a día de hoy habría que ver el interés que hay entre los jugadores reales por la nube porque al final la mayoría de jugadores acabamos jugando con nuestro hardware dedicado esto no es algo que vaya a funcionar a corto plazo esto es algo que va a largo plazo para ver hacia dónde va el mercado estamos hablando si estamos en 2023 quizá para 2027 a ver por dónde va la cosa que habrá que verlo pero bueno habrá que estar atento a todo lo que nos comentan aquí sobre el proyecto cronos y yo traeré toda la información volvemos ahora a twitter porque esto lo compartí yo ayer ayer ya sabéis que no subí vídeo me tomé el día de descanso de vez en cuando hay que levantar un poquito el pie del acelerador sobre todo para aquellos que no vivimos de youtube que a veces hay veces que el estrés y el agobio de estar pues trabajando llevando tu vida adelante etcétera etcétera y luego además haciendo dos vídeos diarios pues hay veces que pasa factura pues sí ayer no subí vídeo pero si compartí esta información que obviamente la iba a traer en el vídeo de hoy son y advierte que las ganancias de la playstation 5 se reducirán el último informe financiero de sony indica que la rentabilidad de playstation 5 puede estar en peligro el nuevo pronóstico pronóstico revisado de ingresos operativos de games and network services indica que los costos de producción de consolas pueden estar superando las ventas hasta cierto punto el pronóstico revisado significa que están vendiendo playstation 5 a pérdidas en el informe sony menciona que su objetivo de ingresos operativos de 270 mil millones se debe en parte un deterioro de la rentabilidad del hardware de playstation 5 principalmente debido a los cambios de la promoción de promociones por región geográfica la mezcla de canales de ventas se desconoce hasta qué punto se ha reducido la rentabilidad de playstation y si el sistema todavía vende con ganancias qué es lo que ha ocurrido aquí pues que obviamente si venden la consola con 100 euros de descuento 100 euros de descuento en eudó en europa 50 dólares de descuento en eeuu pues obviamente ingresan menos por consola vendida y en esta diferencia cae de nuevo sony en vender las consolas a pérdidas que no es nada nuevo que microsoft ya sabemos que vende series x a pérdidas o las ha vendido a pérdidas no lo sabemos a día de hoy y la mayoría de consolas se han vendido a pérdidas cuando sony entró en el mercado vendió playstation 1 con unas pérdidas bastante importantes y dejó a saturn totalmente de lado la dejó con el pie cambiado y saturn tuvo que tomar medidas más adelante esto ya lo traje en un vídeo para poder competir contra playstation porque saturn salía a 399 dólares y playstation a 299 y fue una verdadera locura aunque revisamos al alza el pronóstico de ventas para el software de terceros que está funcionando bien los juegos de terceros third party hemos incorporado un deterioro en la rentabilidad del hardware de playstation 5 debido principalmente a los cambios en las promociones por región geográfica y la mezcla de canales de venta aquí tenéis la fuente vale de twig town yo he puesto aquí las imágenes también y deterioro en la rentabilidad de playstation 5 pues como comento si venden la consola 100 dólares más barata bueno 50 dólares en eeuu 100 euros en europa obviamente lo que supone en realidad un una rebaja de 50 euros o 50 dólares según el precio de salida porque ya sabéis que en europa y en otros mercados playstation subió de precio pues al final ingresan menos por cada playstation vendida aquí lo tenemos no nos lo dice directamente sony es que esto viene del informe financiero de sony no me lo estoy inventando si queréis aquí tenéis la fuente tenéis las fotos también con las imágenes lo tenéis todo y luego sony no se queda aquí porque sony dice afirma estar dispuesta a tomar las medidas necesarias para llegar a los 25 millones de playstation vendidas incluyendo más descuentos la dirección ejecutiva de sony explica la razón de los recientes descuentos de playstation 5 la razón de los descuentos es muy fácil no hemos llegado a los 25 millones de playstation 5 vendidas queríamos llegar a 25 millones se han quedado en unos 23 aproximadamente todo esto dentro del año fiscal porque en total estamos hablando de 41,7 pero no han cumplido con los objetivos en su último informe de ganancias del primer trimestre fiscal del año 2023 sony describe las razones de las ofertas aparte de los informes no confirmados que piensan que un nuevo modelo de playstation 5 se lanzará en algún momento de este año sony esencialmente dice que no ha vendido tantas consolas como le hubiera gustado y que la compañía está dispuesta a tomar las medidas necesarias para alcanzar su elevado objetivo de venta de 25 millones de playstation vendidas durante todo el año fiscal tomar las medidas necesarias esto suena a que van a por todas a que necesitan ir rápido a vender estas consolas esto es muy importante porque muchas veces en el mundo de los videojuegos y esto también se ha debatido en los juicios de la ftc y demás hablamos del coste de cambiar de consola y sony tiene claro que un usuario que compre una playstation 5 es más complicado que compre una xbox si ya has comprado tu playstation 5 entre comillas vas a tener más dificultades para pasar a xbox que si no compras ninguna si no compras ninguna puedes elegir una puedes elegir la otra en el momento en el que compres una es más complicado comprar la segunda que hay mucha gente que lo hace yo también lo hago y lo recomiendo siempre que sea posible que te merezca la pena por supuesto sólo tiene que evaluar cada uno pero está claro que si tú compras playstation luego los juegos los vas a comprar para playstation si tú compras una xbox al final sale resident evil 4 y lo vas a comprar para xbox esto es lógico hablando de hacer party esto dijo sony en su informe fiscal las ventas de hardware de playstation 5 fueron de 3,3 millones de unidades un aumento significativo del 38% de un año a otro aumento significativo del 38 pero aún así no han conseguido sus objetivos esta cantidad es menor que el progreso esperado hacia nuestro objetivo de ventas para el año fiscal de 25 millones de unidades este progreso es menor que el esperado hacia nuestro objetivo de ventas pero debido a las promociones iniciadas en julio estamos viendo una mejora en el impulso de ventas hemos posicionado la penetración acelerada del hardware de playstation 5 como una de las prioridades principales en este año fiscal y trataremos de trabajar constantemente para implementar las medidas necesarias para lograr nuestro objetivo de ventas de hardware de 25 millones de unidades estas medidas por supuesto incluyen rebajas de precios lo tenéis todo como digo lo he compartido en twitter si no me sigues en twitter o en x ya sabes skyhammer games pero la fuente original la tienes aquí que yo siempre te la pongo de mucha gente que pone noticias pero sin saber de dónde jim ryan ha declarado donde lo ha declarado dame una fuente dame algo pues hay gente que no pone la fuente yo intento siempre a medida de lo posible poner la fuente para que veáis que no me lo invento no de todas formas aquí la fuente está clara porque es el documento el informe fiscal oficial de sony aquí no hay mucha pérdida que es lo que ocurre aquí para tenerlo siempre en cuenta pues que sony está intentando vender tantas consolas como pueda porque sabe que en esta generación xbox viene muy fuerte además necesita colocar tantas playstation 5 estándar como pueda porque viene playstation 5 slim pero no mucho o sea la nueva playstation 5 que va a tener las mismas características no supone ningún cambio de rendimiento ni absolutamente nada simplemente supone una rebaja de costas de producción para ellos y además la van a vender al mismo precio que lo tengáis en cuenta que va a salir al mismo precio que la playstation 5 digital esto para ellos es muy cómodo es bastante bueno les permite de alguna manera facilitar la logística el almacenamiento la producción fabricación distribución etcétera de consolas pero para el usuario pues al final es lo mismo tú te compras la consola y si la quieres con el lector se lo pones y si no no se lo pones esto va a hacer que mucha gente opte por comprar la consola y el lector ya si eso más adelante no por lo tanto van a aumentar las ventas de juegos digitales yo creo que no va a haber ninguna duda a pesar de que han superado el 70 por ciento en último trimestre hemos 72 creo hemos tenido trimestres con hasta un 79 por ciento de ventas digitales así que yo creo que este porcentaje cada vez va a ir aumentando porque muchos usuarios no van a tener lector de discos y van a ir directamente a por lo digital así que señores hasta aquí mi vídeo de hoy decirme lo que opináis sobre todos estos temas interesantísimos muy importantes actualidad del videojuego todas las cosas que están ocurriendo las tenéis en este canal así que ponme un comentario con lo que tú opinas dime lo que opinas sobre estos temas sobre mi interpretación estás de acuerdo con lo la forma en la que yo veo las cosas no estás de acuerdo ponme en los comentarios que los leo absolutamente todos no respondo todos por cuestiones de tiempo pero si los leo todos déjame un fuerte like y suscríbete porque es importante para que esto siga adelante y yo os lo agradezco a todos de corazón todos los que habéis los vídeos todos los días una vez dicho esto yo me voy a quedar leyendo los comentarios y os dejo un vídeo por aquí para que le echéis un vistazo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye